¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Golden Sun. Nos encontramos en la... bueno, la localización se llama exactamente los restos del túnel. Básicamente es una especie de excavación que está justo debajo del faro de Babi. Bien, en el vídeo anterior empezamos en la isla pirata, nos enfrentamos a Barba Muerta, tuvimos un combate larguísimo contra él y luego tuvimos que dar toda la vuelta, descansamos, recorrimos de nuevo el desierto, etc. hasta llegar al faro de Babi. Aquí nos encontramos que, bueno, pues el grupo de Félix, de Alex, Satur, Osmeraldis, había reventado a todo el mundo, igual que había pasado en la Libero, igual que había pasado en el desierto, etc. Y tenía secuestrado tanto a Nadia como a Kraiden como a Sole, que ya me lo sé de memoria, no hace falta ni que mire la chuleta. Vale, luego nos encontramos con... cuando llegamos, tuvimos que... bueno, cogimos el último Jin y después llegamos a la parte de abajo del todo del faro, que es una puerta que estaba cerrada y que no había forma de poder abrirla. Ahí nos sale una escena larguísima y totalmente insustancial, donde nos dicen que tenemos que ir... tenemos que ir empujando... o sea, que esa puerta no se podía abrir, mejor dicho. Desde esa puerta no había forma de poder abrirla, etc., etc., etc. Y solamente nos damos cuenta utilizando revelar que solamente las personas que utilizan sinergia pueden cruzar esa puerta para protegerlos de los peligros que hay más allá de ella. Vale, pues los protas que entran y nos encontramos de nuevo con la misma estatua que nos encontramos en el faro de Venus, en la entrada falsa, entre comillas, de la estatua de... o sea, perdón, del faro de Venus. Una vez que nos encontramos aquí, digamos que habían como dos recorridos, si os acordáis de cuando lo vimos, habían como dos recorridos, uno así más recto, con varias alas de color azul, con cuadritos de color azul, haciéndonos como una especie de diagrama, y otro que también nos llevaba hacia el faro de Venus, pero utilizando de color amarillo. Vale, he tenido, entre vídeo y vídeo, he estado mirando un mapa y os cuento. Resulta que realmente son dos caminos que nos llevan al mismo sitio. Nosotros lo dejamos en esta sala exactamente, pues justo debajo de esta sala nos vamos a encontrar con una sala en la cual vemos que hay camino a la derecha y vemos que hay camino a la izquierda. Si vamos por un lado, es decir, si vamos por el camino de la derecha, que sería el camino azul de las piedras azules, conseguíamos la armadura de Asura. Si hubiéramos ido por el camino de la izquierda, también llegaríamos a la sala final, también llegaríamos a la zona final, pero hubiéramos hecho dos puzles distintos. La única diferencia es que hubiéramos conseguido una pieza de armadura, pero de armadura ligera. ¿De acuerdo? Creo que era la... De no sé qué del oráculo, no me acuerdo ahora mismo. Era la chaqueta o la túnica del oráculo, algo así creo que era. No me acuerdo ahora mismo en castellano cómo era. O sea, el oracle's robe. ¿Vale? Algo así como la túnica del oráculo. Vale, empecemos. El puzzle en cuestión, ¿de acuerdo? Teníamos... Bueno, lo tengo un poco empezado, pero bueno, sí. Básicamente, este pilar de aquí, este poste, que son de estos que podemos llenar de agua, estaba aquí. ¿Vale? Y hasta que no me he dado cuenta de cómo funcionaba, no me ha quedado... No me he quedado tranquilo. No quería empezar el vídeo hasta que no tuviera este puzzle resuelto. Porque ahora van a venir un montón, de los cuales, pues no me acuerdo de todos, por no decir que no me acuerdo de casi ninguno. ¿Vale? De los puzzles que hay a partir de ahora ya hasta casi, casi el final del juego. Depende de cómo se venen los puzzles, podemos llegar incluso... Es que el final del juego es bastante largo y con muchos diálogos, entonces prefiero hacerlo en un vídeo aparte. En cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es empujar... Hacia allá, ¿no, chaval? Hacia aquí. Pues sacarlo de este hueco y vamos a ponerlo justo en el otro. Es que no entendía muy bien por qué estaban las pendientes estas a dos alturas diferentes. No terminaba yo de entenderlo hasta que al final he caído. Si utilizamos lluvia, lo llenamos. Hasta ahí guay, ¿no? Vale, pero nosotros hemos visto que los pilares de lluvia solamente sirven para colocarlos en unas losas que eran con una gotita de agua y de repente aparecía una plataforma de ningún sitio. Bueno, pues he estado demanándome un poco los sesos hasta que al final me he dado cuenta de una cosa. Es agua. ¿Y qué hacemos nosotros con las gotas de agua? Las gotas de agua... Si nos ponemos a su altura... No desde abajo, me entrecato. Las gotas de agua se convierten en unos pilares de hielo. Y ahora sí tiene sentido el puzzle. Porque ahora podemos ir de aquí a aquí y por aquí podemos continuar. Y si quisiéramos volver, lo único que tenemos que hacer es bajar por los desfiladeros. Ok, vale. Este es la losa. No, esta no. Sí, esta. Esta no estaría. ¿De acuerdo? Esta plataforma en la que está Hans ahora mismo, si hubiéramos cogido el otro camino, el camino amarillo, no estaría. Entonces nosotros hubiéramos llegado por el otro lado. Por este lado, por esa puerta que se nos queda a la izquierda. A la izquierda de esa puerta que hay a la izquierda, hay otra plataforma que sí estaría visible. Y allí nos llevaría a una sala donde hay un cofre con una armadura, yo os digo, para personajes un poco más ligeros. ¿Que queréis coger los dos objetos? Pues dais la vuelta. Dais toda la vuelta. Y entonces nos ponemos a... Nos ponemos a intentar hacer esto de nuevo. ¿De acuerdo? No es tampoco demasiado complicado. Simplemente dos puzles que tampoco tienen demasiadas historias. Ok, vale. Este es el último puzle que tengo aquí apuntado, que es el de la salida. ¿Vale? En el mapa dan pistas de cómo se resuelve. Pero bueno, es... Aquí las estatuas las podemos empujar, pero ya vemos que hay cinco estatuas para cinco huecos. Ok, bueno. Pues lo que yo no sabía... Bueno, si hablamos... Si nos acercamos a ella, nos dice, la estatua parece hablarle a tu alma. Vale, pues aquí es donde está la pista. Si utilizamos una sinergia que hace un siglo que no leemos, o sea, que no utilizamos, perdón, que es leer mente, si hablamos, el rojo brilla al noroeste de mí. ¿Vale? Si hablamos con todas ellas... Vale, tenemos que pulsar el select para poder abrir el menú. Si hablamos con todas ellas, nos van dando pistas. El rojo brilla al oeste de mí. ¿De acuerdo? Vale. Pues, por ejemplo, si dice que es al oeste, al noroeste, etcétera, etcétera, tenemos que estar muy seguros de lo que dice. ¿Vale? Porque, por ejemplo, eso significa que esta estatua, ¿de acuerdo? Va a estar o aquí, o aquí. Y una vez que sepamos esta donde está colocada, la roja se le va a quedar o aquí, o aquí. Siempre van a estar en la misma línea. ¿De acuerdo? Cuando dice al oeste, no es al noroeste o al suroeste. No, es al oeste, en línea recta. ¿De acuerdo? Vale. Si hablamos con esta... Lo que se hace es revelar, cebollo. Vale. El violeta brilla al sudeste de mí. Bueno, pues, a partir de aquí ya más o menos lo podemos sacar todo. De todas formas, lo he dicho, podemos hablar con todas y más o menos... Este es más bien un puzle de papel. Es decir, la violeta dice tal, la roja dice cual, y entonces te puedes hacer una composición de lugar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ya os puedo decir yo, y así nos ahorramos disgustos, que la dorada se coloca en el centro y ahora, pues, bueno, la verdad es que están todas, literalmente están todas al contrario. Es decir, la roja esta es arriba a la izquierda. Tal y como habíamos leído antes, la roja siempre se queda al oeste del azul, por lo tanto se queda aquí arriba. Siempre están todas en diagonal. El truquete es que están todas en diagonal. Si no queréis memorizarlo o hacer el puzle por vosotros mismos, pues, ahí se queda. Si bajamos, esta se queda justo abajo a la izquierda. A ver aquí. Y ahora la puerta que tenemos a la derecha se abrirá cuando coloquemos la última. Muy bien. Y aquí nos lleva a la salida. Y nos encontramos en el faro de Venus. Importante. Además, solamente con saber que cambia la musiquilla, pues, ya nos da la pista que necesitábamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber cómo volver. Y volver es aquí. ¿Vale? Si utilizamos mover en esta estatua, automáticamente quitamos la electricidad. ¿Vale? Si quisiéramos coger el otro... Si quisiéramos coger el otro objeto, ¿de acuerdo? Tendríamos que volver a ir a la estatua que hay en este faro. ¿De acuerdo? A ver... Es que... Es que la puedo liar. A ver... A ver... Vamos a hacerlo desde aquí, que es más seguro. Sí. Es lo que yo me imaginaba. Hay que hacer todo el recorrido de nuevo. Por ejemplo... Porque si ahora nosotros... Si nosotros quisiéramos ir a por el otro cofre que había en el faro de Babi, en la parte inferior, el que estaba a la izquierda, el que se nos quedaba... O se nos hubiera quedado. No lo hemos visto. Es el que se hubiera quedado a la izquierda. Tendríamos que colocar la estatua en el botón, salir por aquí, llegar otra vez hasta la estatua que nos haga el dibujo, que aquí sí cambia el dibujo cuando hablamos con ella, y automáticamente dibujarnos el camino amarillo. Tendríamos que salir de nuevo por el faro de Venus, volver de nuevo hasta el faro de Babi, hacer todos los puzzles, volver a bajar otra vez hasta abajo del todo, encontrar el camino, hacer el otro camino, que ahora es el que nos marca, y una vez que encontremos ese camino, ir a por el otro cofre. Realmente, para un objeto defensivo, una armadura, después de haber hecho la isla pirata, no merece la pena. Así que, vamos a partir de aquí. Creo que vamos bien, vamos muy bien con esto. Y aquí es donde ya la tenemos un poco más liada, porque aquí... aquí no sé por dónde va la cosa. Realmente. Aquí ya tenemos... varios caminos. A ver, tenemos para bajar por aquí. ¿La arena esta se puede atravesar? No. Además, la arena esta no la podremos exactamente. Nos sucede lo mismo que... que en el desierto. Intentábamos cruzar la arena, pero la arena nos lleva. Así que tendremos que ir moviéndonos de un lado al otro de la... de la arena, imagino. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, bien. Como siempre, no me fío ni de mi sombra. Cofre en el otro lado. Y de momento, no hay mucho más que hacer por aquí. Ahora se ha salido el golpe sónico bien. Ha hecho los tres golpes, los tres impactos. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí tenemos una escalera. Esto por aquí no podemos seguir, por lo tanto, tenemos que utilizar desplazar. Vale, solamente con hacerlo una vez, suficiente. Perfecto. Qué lío, ¿no? Vamos a ver. Si nosotros... Es que intento hacer todo lo que está en la misma planta, ¿vale? No quiero bajar los escalones, ni subir. Vale. Si... Si... Vaya, pues, todavía no. Araña africana. Vaya. Vale, ya está. Una araña menos. Si nosotros vamos corriendo... Sí, podemos pasar aquí. Y sería subir, de nuevo. Y si nos dejamos caer... Uy, que la lío. Vale, aparecemos en esta sala de aquí. Ah, vale, vale, ya está. Vale, claro, está claro, está claro. Volvemos a la vez a la misma sala. Bueno, pues, nada. Corremos, corremos, corremos. Corremos. ¿Por aquí se puede salir? Sí, por aquí se... Ah, mira, aquí está el cofre. De antes. Corona, trueno. Recupera PP. Maldita. Por lo tanto, si está maldita, la única persona que la puede llevar es este tío. No la vamos a equipar porque no quiero que pierda Hans, perdón, Gareth la... la agilidad, pero... pero... Estos objetos malditos. Vale, si ahora subimos una planta más... con la agilidad, ¿no? A ver, si ahora subimos una planta más... de la agilidad, si ahora subimos una planta más... con la agilidad, si ahora subimos una planta más... con la agilidad, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Vale. Vamos a llegar a esta otra zona. Vale. Aquí. Ah, vale. Bastante simple el puzzle. Empujamos. Abajo. Hace todo el recorrido. Y abre la puerta. Y abre la puerta. Esto que será algún tipo de atajo o algo así. Hemos cambiado el sentido de la arena en esa sala principal de antes. Madre mía. Su pantalos ya se ha llevado. Vale. Esto es dar la vuelta Ahora, ¿qué hemos hecho nuevo aquí? Porque no tengo ni idea Hemos cambiado el sentido de la arena Ah, vale Ahora podemos llegar aquí Al otro lado no podíamos llegar, era curioso Al otro lado no podíamos llegar con la arena, pero en este sí Vale De esta sala principal Lo que hemos hecho ha sido Hacer el lado izquierdo Y ahora vamos a hacer el lado derecho Aquí hay truco Claro que hay truco Movemos Tiene que abrir una puerta ahí oculta No, así no Ahí está la puerta Pasamos por aquí debajo Empujamos Y creamos un Un pasillo Una plataforma Para poder subir A la otra planta A ver, bueno, bueno, bueno Poco a poco No sé lo que estamos haciendo exactamente Pero poco a poco estamos haciendo algo A ver, vamos a hacerlo bien Si sale Que salga bien Si no No ha salido bien Saltamos, saltamos Otra zona hecha ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en la parte de abajo Ahora estamos en la parte de abajo de lo que hemos hecho De lo que hemos hecho antes Ok Vale Y nos lleva Una sala más arriba Ok Vale Con tranquilidad Supongo que tendríamos que crear un circuito cerrado Pero aquí faltan Faltan piezas, ¿no? O sea Hay tres Vamos a ver A ver A ver si estando en el morro funciona Es decir Porque no creo que tenga que encontrar alguna Por algún otro lado Vale Hacemos este camino Y ahora la ponemos abajo A ver Dame una mano Hans Colócate bien Ahí están Los dos se convierten en uno Y Se abre la puerta Vale Digo A ver si vamos a tener que dejar algún pilar Caer de la planta arriba A la de abajo Y digo Me matáis No me digas eso Ok Vale Ahí tenemos un camino Claramente Supongo que habrá que cambiar también El sentido de la arena Aquí en este lado Vale Vale Ahí parece que hay otro camino más Que no hemos terminado aquí todavía No hemos terminado aquí todavía Vamos a ver Eh Tenemos Tenemos Subida Y tenemos camino por aquí El camino por aquí Joder Cago en 10 Vale Vale Esto está bien Esto está bien Escamas De dragón Resiste el agua Y el fuego Pero estamos en las mismas Dar Solamente lo pueden llevar estos dos Claro Karen no la puede llevar Porque está maldito Así que solamente Se la podemos poner a Hans Que de momento No nos interesa Dos puntos de defensa Nos baja el ataque Tampoco es que sea tan Imprescindible Entonces aquí no hay nada Tengo una puta Me cago en todo Hostia Pedrín Y esto como va ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? A ver Vale Ya por curiosidad Ya por curiosidad morbosa Si en vez de por aquí Vamos por el otro lado Vale 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 Es decir Aquí tenemos que hacer lo mismo Como de antes Alguien tiene que tocar ese botón Para que se mueva Esta plataforma A este lado Y nosotros podamos continuar Ok O sea que es por el otro lado Fijo 100% seguro Vale 100% real No fake Era por el de la izquierda Bueno Bueno A ver Hasta donde Yo he visto Imagino Que lo que tengo que hacer A ver Será Cojo esta La empujo aquí Al borde Y ahora me la llevo A la parte de abajo Esto hará como una especie De contrapeso Pero porque hay tres Para despistar Ah vale Vale No ha subido del todo Necesitamos dos A pijín Pijín Que te veo las intenciones Eeeh Hijo de puta Que si Que ya que me ibas a engañar Eh No hombre no Vale Y luego Si quiero volver Cojo esto Lo empujo ahí Y quiero una plataforma Para poder volver Vale 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 Seguimos Ahora Pulsamos el botón No va a estar esto Tan liado Como yo creía Que era Cuestión de tener La cabeza En su sitio Pulsamos el botón Que esto además Se mantiene Pero claro Aún así Veo un problema En la sala Ah en la sala De la arena Ahora lo que podemos hacer Es dejarnos caer A la de abajo Porque esto de aquí arriba No nos sirve para nada Ahora tengo que volver Tengo que volver Por aquí Volvemos a la sala De la arena Si venimos por aquí Esto que hemos hecho Queda muy chulo Pero aquí no podemos hacer nada No podemos hacer nada Se ha movido la plataforma Pero no se ha servido De nada Vaya lotería Con Iván Tiene que lanzar El ataque especial Puede no lanzar El ataque Lanzar el ataque especial Y dar un golpe O lanzar el ataque especial Y lanzar tres golpes Que lo parte todo Vale Así que el único sitio Que nos queda por ir Es por aquí Vamos a ver dónde estoy Vale Toca A ver Estos dos vuelan Vale Cago en diez Si podemos cargar Por lo menos Dos Igual ¿No? Hijo de puta Bueno Mía sube a nivel Treinta Ah Mira dónde estamos Estamos donde hemos pulsado El botón antes Vale Ahí veo más Plataformillas Y tal Vale 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 Esto imagino Que tendrá Vale Solamente tiene un sentido Y al contrario No podemos ir Vale Vale Ese cofre Me interesa Pero para ayer Vale Por aquí no podemos ir Vale Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Solamente hay un camino Y tenemos que Es que no sé Si se aprecia bien Porque yo No lo veo tampoco Muy claro Muy claro El color amarillo La arena va llevando Un sentido Único Entonces lo que tenemos que hacer Es Si queremos girarnos En un momento En concreto En la bifurcación Tenemos que estar preparados Para girar Arriba Abajo Derecha Izquierda Según nos marque Bueno Hans abre el cofre Espada Gaia Espada Oh oh Espada larga Usa la hoja titán Hostia Que pepino Venga Equipada Pero vamos Para ayer Y ahora la espada Claro La espada larga Esta Que lanzaba Marejada Ok Esta era una espada Normal y corriente Ahora es Para arriba Para arriba Por aquí damos la vuelta Tenemos que Ahí Ahí Y ahí Vale Ya está ¿No? Ya está Ya está Ya está Ok Hostias Hostias Pedrín ¿No? Que estoy viendo ya Cinco hoyos Sí, sí Cinco Cinco cojones Me cago en la leche Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y tenemos cuatro Bueno, vamos a ver ¿Cómo hacemos esto señores? Echamos morro Vamos a ver Tenemos dos caminos Ahora Tenemos que hacer los dos caminos efectivos No, dos no Aquí tenemos que poner Por narices Porque es una bifurcación Y tenemos que elegir Si queremos coger el camino de la derecha O el de la izquierda Que yo creo que el más lógico será A ver A ver Quiero poner Bueno Luego me preocupo de recolocarlo Pero quiero poner Este En el cruce que hemos visto antes Lo vamos a hacer Lo vamos a intentar hacer por el lado izquierdo No sé por qué Me ha dado Me ha dado el Bueno Me ha dado Me ha dado no Creo que es así Porque este camino de aquí No lo veo yo rentable Porque hay que colocar Dos trozos más O sea Para poder hacerlo funcionar Y además uno de ellos Tendría que ser horizontal Y no tenemos ningún horizontal Este camino no sirve para nada Es decir Este camino es bueno Por lo tanto El vertical El vertical Tiene que ir aquí Por cojones Vale Es decir Este de aquí No Su puta madre Es que así tampoco Me lo puedo llevar Joder Bueno Tengo dos Los tengo claros Espero que eso Facilite A buen diez Que no me lo puedo mover Por ningún lado Vamos a ver Este lo bajo Este me lo llevo para acá Claro Seguro que si los colocara En el orden Normal y corriente De personas Sería mucho más fácil Pero como quiero colocarlos Como Dios manda A ver Por aquí Maravilla Van a salir unos brazacos Y unas piernacas A Hans Ok Este aquí Y luego A ver No la caguemos Vale Este Aquí 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 Y ahora como terminamos esto Ya no lo veo Aquí Por 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 aquí Este Y sube Vale Abajo Abajo otra vez Pues espera que termine la animación Que no nos vayamos mucho Vale Esto tiene que ser así Bueno Una de las posibles soluciones A lo mejor tiene más Pero a estas alturas del juego No me creo yo que esto tenga más de una Más de una solución Sería demasiado bonito para ser verdad Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí el nivel Chaval Pulsamos Esto ¿Y ahora qué? Vale Ahora tenemos Arena Tutiplenny Y ahora podemos ir Hacia arriba Porque abajo era el principio Por aquí no podemos Ah Por aquí podemos Ah Mira que chulo ¿Y eso qué es? ¿Esa plataforma qué es? Chaval ¿Eso qué es? Oh Eso es la hoja titán Señores Vale Y van a subir a nivel 30 Oh Podemos subir más Ah Pero no podemos volver Pero como vuelvo a la sala A ver A esa plataforma no puedo acceder De ninguna forma Seguramente tendré que dejarme caer Desde algún precipicio Algo así Ah Mira Ja 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 Vale vale Hemos vuelto a la sala Hostia Bedrín ¿Qué pasa chaval? Encima todos fuimos sorprendidos Cinco golpes Cinco ataques gratis ¿Qué te parece chaval? Bueno pues Bueno pues No tienes nada No tienes nada chaval Vale vamos a utilizar Un deseo por ejemplo No Super Buah Al fuego Ni se han enterado Ni se han enterado con el fuego Madre de la muerte Madre de la muerte Hermoso Vale Vale nosotros lo que queremos es Ir aquí Que es el único sitio Que nos queda por explorar De toda esta zona Vale esta es la sala Esta Y esta es la otra ¿A que si? Aquí ha quedado Oh Oh que creo que hemos llegado Al final señores Oh que creo que hemos llegado Al final No me lo creo Hemos llegado al final De verdad Mira el hijo de puta Utilizando dinamita Vale Antes de que se nos vaya más la olla Cuatro mil para subir de nivel A ver este sitio es cojonudo Para farmear Siempre y cuando Cada vez que salgamos de la pantalla Y volvamos a entrar La piedra sinergética Siga estando ahí en su sitio Si no La cagada es tremebunda Y teniendo en cuenta también De que el final sea el mismo Es decir Que esta zona A ver aquí nos vamos a caer Y vamos a caer En esa plataforma circular Si o si Seguro Bueno Pues Ok Ok Pues Me parece que solamente Queda ya Si esto es cierto Solamente quedan Los dos jefes finales Y bueno Y una hora de charla Ya sabéis esto Como va ¿No? Así que bueno No sé exactamente Donde lo dejaré Pero bueno Todavía queda un Poquito para hacer La hora de partida Así que pues Le tiramos Caemos Y esto Nos sube ¿No? Vale Lo he hecho Con más fe Que otra cosa Bueno Lo alto del faro En todo lo alto Por fin ha llegado La hora De encender El faro de Venus Segundo faro Con el segundo faro Encendido Ya solo quedarán dos No Encender El de Júpiter Es lo mismo Que encender El de Marte ¿Cómo? Es cierto El único que queda Es el de Júpiter Es verdad Nuestros sueños Están ahora Al alcance De nuestras manos ¿Por qué Dices eso? Faltarían dos ¿Qué haces Aquí todavía Félix? Bueno Por cierto Saturos y Menardi Ahí está Félix Que es el hermano De Nadia Y a la izquierda Está Sole ¿Vale? Que los dramatis Como se le llama En las novelas En las dramatis Personae O sea Las personas que Participan en el En el drama Es muy importante Tenerlas claras Ahora mismo Creía haberte ordenado Que fueras al barco Ojo al barco Que ya no nos habían dicho Dice Ya he enviado a Nadia Y a los otros Al puerto de Idejima Puerto que No nos suena de nada Pero Importante Idejima ¿Y por qué has vuelto? Porque tengo una promesa Diferente que mantener ¿Una promesa Dices? Supongo que te refieres A Sole Sí, Sole ¿Por qué no la habéis Liberado todavía? Prometisteis liberarla Cuando llegáramos Al faro de Venus Y eso es lo que te trajo De vuelta Prometisteis no involucrar A nadie que no tuviera Que ver con este asunto Sole es especial Por supuesto Porque Sole Es una adepta especial Aprendisteis algo De los dos primeros faros ¿Y qué es? Para entrar a cada faro Necesitáis a un adepto De cada clan En este momento Tenemos Adeptos de Fuego De tierra Y de agua Pero ninguno de viento ¿A Sole es de viento? Parece que es así Necesitamos a Sole Para entrar al faro De Júpiter Lo siento Félix Pero no podremos Entrar Si no tenemos Un adepto de viento En ese caso Creo que entiendo Por qué no podéis Liberar a Sole Parece que tú También has aprendido algo Si eso es todo Deberías irte Félix No, no puedo irme Sin Sole Me llevo a Sole Al barco ¿De qué estás hablando Félix? No sabemos Lo que ocurrirá Cuando encendamos Este faro No dejaré que Sole Esté aquí Para averiguarlo Te hemos dicho Que nosotros Protegeremos a Sole ¿No confías en nosotros? No Yo no he dicho eso Solo digo que es mejor Asegurarse No nos digas Lo que es mejor Félix No te llevarás a Sole ¿Por qué no? ¿Qué? ¿No confiáis en mí? Bueno, esto es un trato De conveniencia O sea, realmente Félix no es malo Simplemente que tuvo Que aliarse Y hizo una promesa Y es Esclavo de sus palabras ¿Cómo íbamos a hacerlo Si acabas de pedirnos Que liberemos a Sole? Si hubiéramos confiado en ti Hace un momento Sole Sería libre ahora El que no aparece Por ningún lado Es Alex Ven conmigo Sole Yo te protegeré ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Aunque eso implique Luchar contra nosotros Creo que sí No nos habría desafiado Si no tuviera la intención De luchar con nosotros Si eso significa Proteger a Sole De recibir daño Entonces debo hacerlo Ya has visto De lo que somos capaces Sabes que no puedes detenernos ¿Cómo vas a proteger a Sole Si ni siquiera puedes Protegerte a ti mismo? Es precisamente Por tu actitud rebelde Por lo que nunca Te dejamos luchar ¿No has visto suficiente En estos viajes Para llegar a temernos? No eres un guerrero, Félix ¿Cómo piensas resistir Nuestro ataque? Es la última vez Que nos cuestionas Veamos lo que sabes hacer Tranquilitos Que aquí estamos nosotros Parece que se están peleando Por Sole Aunque hay algo más Parece que Saturos Y Menardi Ya no confían en Félix Nunca lo hicieron Es la ocasión perfecta Como caída del cielo Esta es nuestra Única oportunidad Para evitar Que enciendan el faro No hay momento que perder Vamos Vale Eh Es que me da Me da la risa chicos Eh Bueno ¿Cómo lo hacemos? Es que no sé si Dejarlo exactamente aquí Hacer la primera batalla Y luego dejar la última Es que no sé exactamente Cómo Cómo hacerlo Ay Es que No, fuera de bromas No sé exactamente Cómo hacerlo Y lo voy a hacer Un No sé qué Bueno Con nivel 30 Es lo ideal Para pasarse el juego Un nivel más No hubiera pasado nada Pues es que tampoco Me acuerdo Cómo es de larga La escena final Es que tampoco Quiero hacer un vídeo Increíblemente largo Al final Venga Vamos a ver Si puedo hacer El primer El primer combate Bueno Preparamos Jinx Igual me arrepiento A ver A ver A ver A ver De todas formas Esto no es una buena idea Ya os lo digo yo Que no es una buena idea En absoluto Por cierto Rocío Resucita No me había fijado Resucita Un enemigo derrotado Vale ¿Qué es lo peor Que puede pasar Que nos maten Hans Vaya Habéis venido a detenernos Mira lo que ha provocado Tu desafío Félix No necesito Que nadie Me rescate Hans Estaba a punto De ajustar cuentas Con Saturos Y Menardi Podéis mirar Si queréis Después os mostraremos El verdadero poder De la luz De este faro Pero Sole No tiene nada Que ver con todo esto Dejad que se vaya Silencio Será mejor Que estés calladito Félix Si algo le ocurre A Sole Le habremos fallado A Farhan No os permitiremos Que les pongáis Una mano encima A Sole O a Félix ¿También estáis Preocupados por Sole? No os preocupéis No le haremos nada A Sole Si cumplís Nuestras condiciones ¿Qué haces Saturos? Déjame esto a mí Sole ¿Recuerdas el bastón Relacionado con Esperia? El bastón Esperia El bastón necesario Para llegar al faro De Júpiter Si Los que nos persiguen Llevan un bastón ¿Es el mismo? Sole Quieta donde estás Hazlo desde ahí ¿Qué dices Sole? Sole ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede qué? No le grites No le grites No estamos gritando Solo queremos Una respuesta clara ¿Y bien Sole? Sus mentes Están en blanco No puedo verlo bien Pero creo que sí Supongo que se estarán Refiriendo al bastón De Hamet Que lleva Iván Y al hacer ella Un adepto Un adepta En este caso Ahora sí es una chica Un adepta De viento Están hablando Del bastón Esperia Supongo que será Un bastón similar Algunos poderes similares Supongo que tendrá Una historia paralela A la de Iván Es inútil De lo que creía Si ya lo has averiguado Tenía que haber dicho que no Si nos dais el bastón Xamán Sole no correrá Ningún peligro ¿Aceptáis? Me parece que da igual Si decimos que Me parece que me da igual Quería decir que sí o que no Venga, aceptamos El bastón Xamán Si con eso salvamos a Sole Os lo daremos ¿Cómo? Pero te lo dio Hamet Iván ¿Por qué? ¿No te importa Lo que le ocurra a Sole? Entonces Nos daréis el bastón Bien hecho Saturos Por fin tenemos El bastón Xamán Voy a cogerlo Félix ¿Por qué yo? Para asegurarnos De tu lealtad Hacia nosotros Vamos Félix Le van a por culo Al combate Cuando vaya a empezar El combate Cuando termine la charla Corto el vídeo Como tengo Tengo que utilizar Un Save State Pues bueno Utilizo un Save State Y a tomar por saco Hans entregó El bastón Xamán ¿Qué debo hacer Con el bastón? Te lo metes por el Guárdalo ¿A dónde crees que va a Sole? Os hemos dado el bastón Ahora liberad a Sole ¿Qué quieres decir? Dijisteis que liberaríais a Sole Si os dábamos el bastón Esas serían vuestras condiciones Oh Qué malos que son Que no han cumplido su palabra Os hemos dado el bastón Así que soltad a Sole Parece que no lo habéis entendido bien Dije que Sole no correría Ningún peligro Pero nunca dije Que la dejaría ir Oh Qué malvado Qué villano ¿Estáis alterando el trato? No podemos hacer nada Si habéis mal interpretado Las condiciones de Saturos Leed la letra pequeña del contrato Antes de firmar Además Si liberáramos a Sole Estaría en un serio apuro ¿Qué quieres decir? Sole no puede volver sola A la libero ¿Qué insinuas? ¿Nosotros vamos a llevar a Sole? Oh no Eso es Vosotros no vais a ningún lado Ha llegado vuestra hora Oh yeah ¿Cómo? Ya basta Vosotros sois los que no vais a ningún lado Venga niñatos No viviréis lo suficiente Como para lamentar vuestra estupidez Vais a conocer de primera mano El horror de unos grandes adeptos de fuego Y combate Saturos y Menardi Contra Hans Gareth Iván Y Mía Nivel Nivel 30 Contra los bichejos estos Boss No es el boss final Luego hay otro más Pero bueno Lo veremos Lo veremos después Así que Lo vamos a dejar aquí El combate Fácilmente Puede durar Entre 5 y 10 minutos Ya se nos alargaría demasiado Más los diálogos Más el otro boss Etcétera Lo vamos a dejar Porque luego Hay que hacer más cosas Cuando nos pasemos el juego Entre comillas Vale Así que Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Golden Sun Que si o si Va a terminar En el próximo vídeo Y si queréis Vamos a ver Va a decir el final De la historia Pero no Es el intermedio De este juego Que se llama Golden Sun Así que Si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo Chau 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 Chau